una fecha muy importante día internacional de la tarbán 26 de noviembre ciertas preguntas cuántas velas le caben a tu torta cuantas velas le caben a tu torta entonces usted cumpleaños que torta prefiere comerse una de chocolate vainilla carne una de carne este martes 26 de noviembre a las 8 pm atarvaneando la ciudad para 6 ya tivi